ok este es el vídeo número 256 del curso de flet continuamos con el intento de ejecución de la aplicación bueno aquí se trabo como decimos en colombia se detuvo se queda ahí cargando un intento de carga que dice please wait while the application is record reconecte puede tener la ejecución aquí en la terminal a ver limpiamos pantalla y escribimos el comando de ejecución el que hemos estado utilizando todo este tiempo aparece aquí la aplicación entonces este es un board si le vamos a agregar si aparece el control como tal a ver pero los colores aparecen ahí pequeños cuál será la causa de este problema porque aparecen tan pequeños y damos clic tampoco cambia vaya indiquemos aquí nueva lista por escribir un nombre create y ahí no ocurrió nada sencillamente se salió algo debe estar mal continuamos revisando el board listo vale donde aparecen los colores esos colores como se crean el diálogo a ver bordel punto con el 3 a ver comparemos respecto a lo escrito aquí en el repositorio y entendamos qué es lo que está ocurriendo este es el de set color diálogo punto content punto update porque los colores aparecen tan pequeños y colores options a ver hate es que el max extend es 40 estaba en 4 el max extend intentemos otra vez bueno ahí la aplicación está en ejecución nos metemos acá crea y clic pero no cambia de color no tiene ningún efecto sobre la interfaz podemos seleccionarlo pero no no es posible cambiarlo vale entonces a ver si escribimos algo se activa el botón este botón create se va a activar si escribimos y se activa pero se reinicia la aplicación aquí nos da el mensaje de error pop up menu item el inicializador está obteniendo un argumento que no existe dice que style no existe en qué línea es en la 96 96 porque no navega hasta allá este pop up menu item está indicando que style no existe pero esto ocurre es en la clase board antes de avanzar listo hagamos un cómic de lo que se corrigió el control para selección de color ahora aparece en un tamaño legible vale continuemos con las correcciones en boarlix.py en la línea 96 aquí 96 está indicando que style no es un atributo es un no es un argumento que se espera en pop up menu item revisemos a ver qué está mal esto es en el board list nos metemos a ese archivo dentro del repositorio y busquemos por pop pop a ver pop up menu item aquí está es en la Tennessee off a ver si el archivo answers es en la ropa pop-up menu item es decir este paréntesis de cierre corresponde con este de apertura este es la apertura este es el de cierre edit a irón ok entonces se termina y acá falta una coma porque se produce ese error a ver text falta una coma aquí y se arregla miremos la aplicación lo metemos acá atlix bueno aún no cambia de color el control cierto pero si escribimos aquí tags por colocar un nombre a la lista sigue generando error sigue creyendo a vale en los demás también hay que hacer el cambio en los siguientes pop-up menu item este y este el primero el tercero y el cuarto entonces tan 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 listo aquí cierra este paréntesis este un clic es del pop-up menu item delete list cerramos paréntesis quitamos paréntesis aquí revisemos la aplicación ok ahí no hay error no no aparece en rojo crey el list voy a colocar a veces ahora sí bueno ya se crea la la lista esta lista la podemos eliminar bueno ahí se produce error tendremos que mirar a mirar qué pasa en la aplicación original voy a hacer un cómic antes escribamos aquí ajustados los atributos de text de pop menu item menu item control enter limpiemos aquí la terminal cuando se ejecuta la aplicación hemos notado que al crear una lista metámonos aquí no cambia de color abrí de la aplicación que teníamos ayer si le damos atlix observemos cómo cambia bueno no ahí se me equivoqué esta es la aplicación voy a refrescar la trolling esperemos a que cargue y efectuamos una prueba a mí me parecía que esto cambiaba de color pero no hay sencillamente digamos seleccionamos este color escribimos a bc y si hace lo que tiene que hacer digamos aquí le decimos a new car name digamos tax 1 ahí se crea y escribamos tax 2 si presionamos en este botón se agrega y queda vacío el campo pero en la aplicación actual que se está y seleccionamos un color digamos este creamos a veces create si la crea y si le damos aquí digamos tax 1 no lo agrega parece que hay un error tiene que ver con esto a ver intentemos otra vez si estos problemas los revisaremos en el siguiente vídeo para mirar a ver qué podemos hacer aquí